Creo que hay una pregunta que predomina en el comité y entre los miembros del parlamento. Y en principio es la siguiente, ha recibido David Cameron en su cargo como secretario de Relaciones Exteriores, asesoramiento de abogados del gobierno del Reino Unido, que sugiera que Israel ha violado el derecho internacional humanitario. Hablaron sobre esto. Cameron no quería involucrarse. Afirmaba que no podía contestar, ni recordar sobre todos los papeles que recibía. Y que primero los abogados analizan incidentes específicos y que ellos se encargan de hacer las preguntas, por lo que no podía dar una respuesta imprecisa. Sin embargo, luego de un tiempo reconoció que estaba preocupado por este tema. Escuchémoslo rápidamente. Es decir, la pregunta es, si realmente me preocupa que Israel haya emprendido acciones que puedan vulnerar el derecho internacional. ¿Por qué este lugar en concreto fue bombardeado o recibió ataques similares? Por supuesto. Y es por eso que consulté a los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando hablé sobre la exportación de armas. No hay ninguna duda sobre ese tema. Si lo analizamos desde esa perspectiva, por supuesto que observo lo que sucede todos los días en torno a este conflicto y me pregunto si esto está en línea con el derecho humanitario internacional. Y me pregunto si los israelíes podrían haber hecho más para evitar la muerte de civiles. Es interesante que Cameron es considerado un operador político muy hábil. Muchos piensan que esta es una de las razones por las que Rishi Sunak lo reincorporó al gabinete bajo presión. Pero Cameron también está bajo presión con las preguntas de los miembros de diferentes partidos del parlamento y de este comité. Pero también por parte de la presidenta Alicia Kearns, que pertenece al partido conservador. Asimismo, tampoco quería involucrarse a la hora de valorar o no la operación en Gaza como una ocupación. Es decir, una vez más Cameron no quería involucrarse en este asunto. Pero finalmente dijo que lo que estaba ocurriendo en Gaza era una ocupación de facto. Y se mostró preocupado por otro tema. Afirmó estar preocupado por la ayuda que estaba llegando a Gaza y dijo que tenía preguntas para Israel al respecto. Asimismo, Cameron también se mostró un poco inseguro a la hora de hablar de los rehenes británicos. Sin dudas, no tenía muy en claro qué podía y qué no podía decir sobre esto. En su comparecencia, el ministro también ha confirmado que hay dos personas con nacionalidad británica que siguen retenidas como rehenes por jamás. Pero Cameron luego dijo que no podía hablar sobre su estado, ya que no se sabía si estaban o no con vida. Y también se mostró bastante confundido acerca de la situación de los demás rehenes. Pero luego intervinieron los funcionarios de la Oficina de Relaciones Exteriores allí presentes para ayudarlo, y a grandes rasgos explicaron que la situación de los rehenes está bajo el control de las autoridades israelíes. Y que más de 300 ciudadanos británicos y sus familiares ya no están retenidos como rehenes en Gaza y volvieron a sus hogares. Sin embargo, desgraciadamente, todavía hay algunas personas que siguen retenidas en Gaza y que siguen intentando salir de la región, y hay otros que no quieren irse en este momento. Y Cameron habló sobre sus metas a largo plazo y sobre la importancia de trabajar junto a los aliados para lograr la paz duradera en la región.